La candidata popular a la Alcaldía de Segovia, Raquel Fernández, considera fundamental aprobación de un plan especial de las áreas históricas dirigido a frenar el proceso de deterioro del casco histórico. En la calle Escuderos, acompañada por miembros de su lista, Raquel Fernández ha apuntado algunas de las soluciones que el Grupo Municipal Popular plantea para que el casco histórico no se muera y se convierta en un parque temático. El gobierno socialista no ha sido capaz de aprobar el PAIS. Hemos tenido que asistir en los últimos dos años, sobre todo, a echar la culpa a diferentes asociaciones, a diferentes colectivos, sobre todo a nosotros como partido político, al Partido Popular. En verano del año pasado, en agosto, directamente el concejal de urbanismo acusó al Partido Popular de una maniobra para dilatar la aprobación del PP, perdón, para dilatar la aprobación del PAIS por parte del Partido Popular y yo luego personalmente salí al paso. Pero creo que ha quedado bien patente que la aprobación del PAIS, la competencia, mejor dicho, de aprobación del PAIS depende única y exclusivamente del gobierno municipal, puesto que, como decía al principio, es planeamiento de desarrollo y, por tanto, se puede aprobar en junta de gobierno no local y no es necesario llevarlo a pleno. Es decir, que lo puede aprobar y que lo va a aprobar si hubiesen sido capaces de llevarlo, única y exclusivamente el gobierno socialista. Entonces, esta es una muestra más del victimismo que venimos denunciando también los últimos días y al que nos tiene acostumbrados el gobierno socialista. Y, de hecho, creo que esta misma semana hemos asistido al último capítulo de este victimismo, puesto que tampoco esta legislatura finalmente se va a poder aprobar el PAIS. Se puede hacer, como decía antes, tratar de dar contenido a estos edificios. Por ejemplo, se puede intentar que los juzgados, en vez de irse al barrio de Villa y Tierra, se queden en el casco histórico. Entonces, hay que sentarse a hablar con las partes implicadas, hay que poner iniciativas encima de la mesa y hay que, sobre todo, aportar algún tipo de ayuda. Habría que dotar también de aparcamiento, habría que, a lo mejor, incentivar a nivel fiscal con algún tipo de exención. Pero, por ejemplo, los juzgados que se queden en el casco antiguo es algo que yo creo que es importante. También, por ejemplo, sería traernos las oficinas de urbanismo al casco antiguo. El antiguo edificio de Magisterio podría ser un buen emplazamiento, sin decir que es el mejor posible, ojo, porque tampoco me atrevo yo a, sin haberlo visto sobre el papel, pero insisto que eso, que lo suyo es intentar atraer a administraciones, ya que a empresas privadas, pues a fecha de hoy es relativamente difícil, pues por lo menos que las administraciones, intentar que no se vayan, intentar retenerlas en el casco y, pero claro, eso pasa, como decía, pues por lanzarles algún tipo de ayuda o de iniciativa o, por lo menos, lo que estamos diciendo en los últimos días, no ponerles trabas, que eso es fundamental. Muchas veces no es tanto darles cosas como no complicarles la vida a nivel administrativo.